Bien señores, esa es la situación de los haitianos, ya esos haitianos que ustedes están mirando, observando en el video, ya ellos han comprado en el mercado fronterizo de Dajabón y están de regreso a su país, en este caso la comunidad más cercana, Juana Méndez. Ya ellos hicieron su compra y hay gran tensión, déjenme decirles, en Haití, en estos momentos, hay una gran tensión, incluso se reportaba temprano, este lunes, ruidos truendosos, ruidos de disparos, al parecer de armas de fuego, en lo que es la comunidad de Juana Méndez. Ellos en el día de hoy vinieron a Dajabón, hicieron su acostumbrada compra en el mercado fronterizo, y como ya ustedes pueden ver, ya van de regreso a su país, Haití, este lunes, en el mercado fronterizo de Dajabón, así que esta es la situación, el día de hoy se ha reportado, se reporta, de que el mercado aquí en Dajabón ha sido un poco tímido en el día de hoy, pero podemos ver que ellos están comprando mercancía y llevándola a su país, Haití, en este caso Juana Méndez. Ustedes pueden ver las caretillas, las caretillas son la modalidad de ellos de transportar los productos hacia Haití. Como ustedes pueden ver también sobre las cabezas, los haitianos también llevan su mercancía, las haitianas acostumbran a cargar en la cabeza, como ustedes pueden ver, esa mercancía en la cabeza. Y esa es la situación del mercado fronterizo de Dajabón, este lunes, la actividad comercial que se ha hecho una costumbre entre estos dos países, Haití y República Dominicana. Dajabón, desde Dajabón, para nuestros seguidores de las redes sociales y del programa, conversando por las redes con Tatis Zacarías, desde el puente fronterizo que divide República Dominicana y Haití, Tatis Zacarías.